¡Hola ratoncillos! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os traigo un haul de rebajas por fin, porque fui el primer día de rebajas y no vi nada. O sea, lo que es nada es nada, ¿vale? Pero bueno, ahora ya por fin he encontrado cosas, he ido, creo que están las segundas o las terceras de rebajas, no lo sé, no lo sé. Yo creo que las segundas. Pero bueno, fui y me compré muchísimas, bueno, muchísimas cosas, algunas cositas. Así que bueno, os las voy a enseñar a ver si os gustan y nada, pues si os interesa, quedaos a verlo. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es esta blusita que es súper bonita, es así como, es cortita por aquí, la llevo ya puesta. Pero bueno, luego os grabaré para que la veáis mejor. Es esta blusita de aquí que es cortita, estas que molan mucho, que son, llevan el cuello de barco por aquí así. Pero bueno, para el vídeo le cuesta así. Y bueno, es súper chula, es de Stradivarius y costaba 3,99 ahora, no sé cuánto costaba antes. Y la verdad que me encanta porque es muy fluidita, de estas que para verano, primavera, quedan súper guay. Y me la cogí en la talla S y había varias y también estaba en estampado en negro, así que está muy chula. Y si os gusta y tal, la verdad que por ese precio yo creo que está bastante bien de Stradivarius, así que si os gusta, pues nada, era por ella porque está genial. Y no sé, creo que me favorece mucho con el pelo así. No lo sé, cosa mía. Luego también de Stradivarius me he comprado un mono de estos kimonos, como el que tenía. Yo tenía ya uno que es el que me puse en Italia, pasaros por mi Instagram porque siempre pongo cosas ahí. Y era blanco con estampador de flores, pero la verdad que mirad, este está muy guay y me gustó porque con el pelo y tal, tiene que quedar muy bien porque el tono del pelo es parecido a esto. Y bueno, es un mono corto, bastante fluidito, así pues de algodón y poliés, a ver de qué está. Bueno, costaba antes 16, luego 12,99 y luego 5,99 es la talla S. Y estos colores me encantan, pero quiero ver la composición, pues os lo he dicho mal. Tiene 95% de viscosa y 5% de lastano. Se arruga bastante según mi madre, entonces bueno, en cuanto lo lavéis, colgarlo en una percha para que quede así tal cual y tal. Es de estos cruzados, lo que pasa es que creo que tiene demasiado escote, voy a tener que coserlo un poquito. Pero me gustó mucho, ya tenía uno y me gusta el corte que tiene y cómo queda, así que bueno, este también, pues me lo llevé porque me gustaba. Bueno, ahora voy a enseñaros dos blusitas de Bershka porque a mí me gustaban un montón, las vi en temporada y dije menos mal que, Dios, las han rebajado porque me encantan. Y bueno, me las cogí las dos en la talla S y aquí pone que costaban 17,99, luego pasaron a 8,39 y yo me las llevé por 3,99, o sea, genial. Y bueno, son de estas de fiesta y tal y además como tengo el pelo ahora de este color, espero que jure, pues es la verdad que son muy bonitas porque son de terciopelo y con el encaje en negro así, los tirantes así súper bonitos, súper elegantes y para salir me encantan. Pero como veis, mirad, esto de terciopelo hace así como agua, como veis, pero esta de aquí, que es la primera que vi, esto es en color dorado y no lo hace, vale, es la misma tal cual pero en dorado. Se suelta el pelo, se muerde la boca, bailando se toca, se pone loca, agachadita, 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 agachadita. Esto veis como es como más lisito y yo la apagué y tal y le dije a la chica, bueno, tiene aquí dos aberturas a los lados, le dije a la chica tal, yo la quiero pero me hubiese gustado que está en rosa y no está la talla, dice, ah, pues sí, dentro tenemos un montón y dije, ah, sí, así que bueno, me la sacaron y digo, en casa me las pruebo pero yo creo que me voy a quedar las dos porque son las dos muy bonitas. Así que bueno, estas dos también que me han encantado, así que, pues eso, de Verska, chulísimas, hay un montón para salir de fiesta ahora, súper guays, así que os recomiendo que vayáis. Y bueno, también en Pull&Bear, que yo de hecho en Pull&Bear no me suelo comprar nada, vi cosas que estaban súper bien, pero me he comprado un mono en una talla S que es gris y bueno, os lo pondré, pero es que ahora mismo no lo tengo aquí, está lavándose y la verdad que me, bueno, me gusta un montón, lo que pasa es que creo que le voy a tener que entrar en los tirantes porque me está un poco así grande, no lo sé, pero bueno, que me encanta, me lo cogí en una talla S, que era así como un poco de granjera o casposo, así guay. Y costaba 7,99, o sea, es que está genial. Y no sé si de estos he dicho el precio, sí, 5 o no. Y eso, el precio pues lo vi que estaba genial porque es una pieza entera, no tienes que pensar mucho y en invierno pues te lo puedes poner con un jersey o no sé, en verano con una chaquetita a lo mejor de noche, con deportivas, a mí me gusta mucho. Creo que da mucho rollo y mucho juego. Así que bueno, yo esto es lo que me he comprado de rebajas. Creo que me voy a volver a pasar a ver si encuentro algo porque yo fui al campo de, al plazamar de Alicante. Pero iré al centro a ver si en el centro veo algo porque ya os digo, fui el primer día y no vi nada. Yo creo que los precios estaban todavía muy subidos, muy altos y dije, no me compensa nada. Pero la verdad que hay cosas que están muy bien, en serio, tenéis que pasar porque yo en las segundas y terceras rebajas es donde más compro. Así que bueno ratoncillos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado las cosas que os he enseñado. Yo creo que la verdad que están bastante bien y de precio y eso es genial. Yo voy a lo barato siempre, o sea que guay. Miraré a ver si encuentro algunos vaqueros que me gustaban monjeans y tal, pero bueno, miraré cuando vaya otra vez. Y si no, pues nada, que no me hacen tan poco falta. Así que nada, dejadme en comentarios cuál es el chollazo que os habéis comprado vosotros en rebajas. Y nada, ratoncillos que os mando millones de besitos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!